El día que yo nací ya venía yo señalada Para ser en ese mundo alegre y enamorada Por herencia soy ranchera norteña de corazón Lo mismo canto canciones que también les bailo un sol Cuando me encuentro un querer yo me hago la despistada Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Montada en un buen caballo entre valles y montañas Yo canto con alegría mis canciones mexicanas Y al igual que los querernos llegan al corazón A veces no dan placeres y a veces tristezas son Cuando me encuentro un querer yo me hago la despistada Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada ¡Etrále! ¡Etrále! Los agüeritos, ay Dios mío, qué hermosura, cuando me encuentro un querer yo me hago la despidada, seguro que va a caer de tarde o de madrugada porque yo siempre seré alegre y enamorada, porque yo siempre seré alegre y enamorada. Amén.